Ah, ah, one two, one two, yeah, ya lo sé, ok, una vez más, regresando, pícoro, en el micrófono, yeah, yeah, right now, ah, right now, yeah Respeta a la mujer primero, señora, el matrata y la violencia es la mala tapa de una mala infancia ¿Qué conciencia vas a llevar? Por azar de la mano con quien te acaba de casar Qué mal, qué mal de la humanidad, de los hombres que no saben respetar Hay que poner un alto a tanta maldad y poner respeto a los demás en tu familia y en tu hogar Madre de la caza, la batalla y la lucha, hay que ganar, no hay que dejarse golpear por un hombre que no sabe valorar ¿Qué consejo le vas a dar a tus hijos cuando le vea que le acabas de propinar una costilla rota Y el ojo verde que inocente, el amor que no le tienes, que no le tienes, que no le tienes, que no le tienes, reacciona Bellas rosas de marchitas en manos de quien te cuya, son esquinas donde creces, me da pena, vente solita Dame tu mano, crucemos este laberinto y busquemos la salida Conte con un hombre para ver quién es quien, hacerte el macho, los patasos que le incertaste Y a tu hospital tu le mandaste, que le hiciste, opción tu no le diste, ni a reaccionar Hágase respetar mujer de la sociedad hermosa y bella, no hay que topar, siempre hay que respetar Ya tu sabes que, mujer y bella, hay que respetarlas Ya tu sabes que, una vez más, pícoro, jika y hogar, va, 3D's company, let's go Ya tu sabes man, right, 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 one, two, one, two, ja ja Ya tu sabes, para todas las mujeres del mundo entero Hey, ya tu sabes, para todo el gusto Hey, Antoine Let's go Yeah, 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 let's go, let's go, let's go